Hola, soy Silberto Cabrera García, profesor del Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad de la Universidad Politécnica de Valencia. A continuación vamos a detenernos en las medidas que caracterizan una distribución de frecuencias. Las medidas o parámetros que estudiaremos son las medidas de posición, las medidas de dispersión y las medidas de forma. Dentro de las medidas de posición, que son aquellos valores numéricos que proporcionan información acerca de la situación de los valores de una determinada variable X, estudiaremos la media, la mediana y los percentiles. Consideremos una muestra aleatoria de tamaño N de la variable X y definiremos como media muestral a la expresión que aparece. Vemos que hay que realizar el sumatorio de todas los valores de la variable y dividirlo por el número total de elementos. Si la muestra comprende a todos los individuos de la población, la expresión anterior recibe el nombre de media poblacional. Hay que tener en cuenta que la media es una medida poco robusta, puesto que se ve muy influenciada por valores extremos, ya sean excesivamente grandes o pequeños. Le llamamos percentil, al ordenar los datos de la muestra de menor a mayor, el percentil P será el valor que deja por debajo un P% de los datos y lo denotaremos como XP. Es decir, si P es igual a 25, X25 recibe el nombre de primer cuartil. Si P es igual a 75, X75 recibe el nombre de tercer cuartil. Si P vale 50, el percentil X50, que es a la vez el segundo cuartil, recibe el nombre de mediana. Para calcular la mediana a mano, si el número de datos en la muestra es impar, pues la mediana es el valor central de todos los datos ordenados de menor a mayor. Si N es par, pues la mediana será el valor medio de los dos datos centrales. Como medida de posición, la mediana sí es una medida robusta, a diferencia de la media, como indicábamos anteriormente, pues resulta muy poco modificada por los valores extremos. Dentro de las medidas de dispersión, que son aquellos valores numéricos que proporcionan información, acerca de la mayor o menor concentración de los valores de una variable X. Estudiaremos la varianza muestral, la cuasi-varianza, la desviación típica, la cuasi-desviación típica muestral, el rango o recorrido, el rango intercuartílico y el coeficiente de variación. Veamos cada una de estas medidas a continuación. La varianza muestral. La varianza muestral se obtiene mediante la fórmula que aquí se presenta. Si la muestra comprende a todos los individuos de la población, la expresión anterior recibe el nombre de varianza poblacional. La varianza es también una medida fácilmente modificable por los valores extremos. Daros cuenta que en ella interviene el valor de la media. La cuasi-varianza se obtiene mediante la expresión que aquí tenemos. En el denominador aparece el número de datos menos uno. La desviación típica es la expresión que aparece, es la raíz cuadrada de la varianza. La cuasi-desviación típica será la raíz cuadrada de la cuasi-varianza. El rango o recorrido es la diferencia entre el valor mínimo y el máximo de la muestra. Es una medida poco robusta ante valores extremos. El rango intercuartílico es la medida definida como la diferencia entre el tercer y el primer cuartil de la muestra. Esta distancia, es decir, la distancia intercuartílica, es más robusta que el rango. El coeficiente de variación es una medida de dispersión que resulta particularmente adecuada en el caso en que tengamos que comparar dispersiones entre muestras diferentes. Este coeficiente tiene la ventaja de que es adimensional, puesto que pondera la desviación de la variable respecto a la magnitud de los datos representados por la media muestral y a mayor valor del coeficiente de variación, mayor será la variación relativa. Medidas de forma. Dentro de las medidas de forma de un conjunto de datos, estudiaremos la medida de asimetría y las medidas de curtosis o apuntamiento. El coeficiente de asimetría es un indicador de la simetría o asimetría respecto a la media que presenta una distribución de datos y para cuantificar este coeficiente se utiliza la siguiente expresión. Si el valor de este coeficiente es cero, estaremos en presencia de datos simétricos. Cuando el coeficiente es mayor que cero, estaremos en presencia de una distribución con asimetría positiva, es decir, la cola de la distribución en este caso estará hacia la derecha. Y todo lo contrario, cuando este coeficiente es negativo, pues estaremos en presencia de datos con asimetría negativa y la cola será hacia la izquierda. El coeficiente de curtosis es un parámetro que indica si la distribución de frecuencia alrededor de la media es superior, inferior o igual que el de una distribución de referencia, que en este caso utilizamos la distribución normal. Para su cálculo se utiliza la expresión que presentamos. Fijaos que se resta 3 porque en el stack graphic los valores vienen con relación al cero y, por lo tanto, si los datos siguen una distribución normal, este coeficiente tendrá un valor cero. Si la distribución es más puntiaguda que la normal, entonces este coeficiente es mayor que cero. Y a la inversa, si la distribución es más plana que una normal, entonces este coeficiente es menor que cero. Planteemos a continuación un ejercicio para la obtención de medidas de posición y dispersión. Con los datos de la variable presión del ejercicio 1, hallar el valor de los siguientes estadísticos. Media muestral, varianza muestral, desviación típica, primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, rango recorrido, rango intercuartílico, coeficiente de variación, error estándar, coeficiente de asimetría y coeficiente de kurtosis. Para su cálculo, mediante el stack graphic, desplegamos el menú de estadística descriptiva, describe el submenú numeric data y elegimos la opción o ambariable análisis. Pulsamos el icono amarillo de subopciones y seleccionamos la opción sumaria estatística. Por defecto, el stack graphic mostrará algunas de las medidas definidas anteriormente. Si se desea seleccionar otras medidas que no aparezcan de esta forma, nos situamos sobre la ventana de resultados y con el botón derecho del ratón seleccionaremos Paint Option. Aparecerá un cuadro de diálogo donde podemos elegir las medidas muestrales que queremos obtener. Os recomiendo a todos, una vez obtenido, o quizás mejor antes de utilizar el stack graphic, calcular los datos de forma manual, aunque sea una vez, y luego compararla con los datos obtenidos por el stack graphic. ¡Gracias!